En las instalaciones de la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Galvez se está reuniendo en estos momentos el Consejo Económico y Social discutiendo y debatiendo las estrategias para la ciudad para los próximos años. Están participando desde integrantes de la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Galvez integrantes del Rotary Club representados por el farmacéutico Negrini y por su presidente Cortés junto a Esio Alesi. También hay concejales presentes, está el concejal Jorge Muravito también se encuentra Raúl La Rosa, Diego Garabano, Daniel Cabrera y por el partido vecinal independiente se encuentra el doctor Roberto Leiva. De esta manera, una nueva jornada de este Consejo Económico y Social está reunido en la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Galvez en Avenida Juan Domingo Perón, 1945. El tema de convocar técnicos, o sea, podemos buscar la forma de que sea lo más fácil, económicamente, infantil. ¿Son vecinos de la ciudad que quieran como vosotros? No solamente vecinos, sino el tema de buscar gente que esté involucrada en el tema, no necesariamente vecinos. No solamente vecinos fundados, no necesariamente vecinos. No solamente vecinos, no necesariamente le damos dos déc Vas reelback, no necesariamente vecinos. No necesariamente vecinos son vecinos de la smashedación y otros. danach esencial, no necesariamente vecinos. Un piso de unigerias sucesivamente. Un piso de unhañor quizinos más年 de seguir en la MAI y Parker B edge. para que no sea una cosa antes de hacer si no vamos a buscar 40 condiciones